Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari y bueno, por si no lo sabéis, últimamente estoy comiendo algo mejor, no estoy a dieta pero estoy comiendo más saludable, más fruta, más verdura, intento no comer frito, no comer dulce en fin, que estoy perdiendo así algunos kilitos y hoy os enseño cómo preparo yo estos huevos fritos con patatas, entre comillas, saludables bueno, como estáis viendo al fondo se ve otro plato, que este sí que es huevo frito con patatas que le hice a mis niños y nada, de verdad que está súper rico, no tiene nada que envidiarle a los típicos huevos fritos con patatas y bueno, sí, este día como era fin de semana, me tomé una cervecita almorzando y nada, os voy a explicar cómo lo preparo y ya veréis que fácil es, se hace muy rápido y está riquísimo bueno, pues empiezo cogiendo una patata, dos, las que necesitéis y lavándola muy, muy bien ahora ya depende del grosor que os guste, pero yo lo hago así, esta patata la corto por la mitad ahí estáis viendo, las dos mitades puestas boca abajo y las corto otra vez por la mitad y ahora de nuevo estos trocitos los vuelvo a cortar por la mitad hay veces que lo corto, digamos que quede en dos trozos y otras veces que quede en tres para que queden más finitas, pero ya digo que esto es como más os guste aquí están ya todas cortaditas y estas las vuelvo a cortar, pero esta vez digamos por la mitad a lo largo porque me gustan así más pequeñitas y también porque sale más cantidad ahora la ponemos en un bol y le ponemos un poquito de aceite de oliva un poquito de sal y pimienta negra molida lo mezclamos todo muy bien y las ponemos en una bandeja de horno sobre papel vegetal y las ponemos que estén separaditas, que no estén una encima de otra para que se hagan bien por todas partes y horneamos a 220 grados durante unos 30 minutos más o menos cuando vemos que ya le queda poco tiempo a las patatas cogemos los huevos, que yo me puse dos ponemos en una sartén antiadherente para que no se peguen los huevos un poquito de aceite de oliva extendemos bien por toda la sartén el aceite ponemos el fuego a temperatura media más o menos mi vitro llega hasta el 9, pues al 5 o así y cuando está caliente la sartén ponemos los huevos tapamos y dejamos que se cocinen hasta que veamos que la parte de arriba está blanca y que los huevos no están crudos y bueno, después de 30 minutos fijaros la pinta de estas patatas de verdad que están súper buenas, no están para nada secas a mis niños ya les gustan más así en el horno que fritas y hombre, son más saludables porque no llevan esta cantidad tan grande de aceite y así es como quedan estos huevos a la plancha y nada, este es el resultado final de estos huevos fritos con patatas entre comillas que son mucho más saludables y que están buenísimos para darte el capricho de decir quiero huevo frito con patatas están estupendo y nada, espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así, dadle a me gusta si aún no lo has hecho, suscríbete al canal dadle a la campanita para no perderte ningún vídeo que es gratis y nada más, muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo